¡Hola! Bienvenidos de vuelta a mi canal de Arts and Crafts. En este video les voy a enseñar cómo hacer un mantel con corchos. Esta manualidad está padrísima. Además de poder reciclar los corchos, vamos a poder utilizarlo en nuestro día a día en la cocina. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Varios corchos, una pistola de silicón y es todo. ¡Podemos comenzar! Antes de comenzar, deberán pensar qué forma van a querer que tenga su mantel. Yo decidí hacerlo un tipo zig-zag para darle un toque moderno. reste a la parte superior. Todo lo que podamos hacer será un lato. Adelante. Conocer en el tom. Los tesillos vendanán. Los tesillos. Los tesillos vendanán en la cocina. Los tesillos vendanán en su cuenta. Los tesillos vendanán en su casa. Los tesillos vendanán en tu casa. Los tesillos vendanán en su casa. Gracias por ver el video. Bueno, hemos terminado con nuestro mantel de corchos. Si sienten que está un poco inestable, les recomiendo utilizar el silicón frío, ya que adhiere mejor. Sí tarda un poquito más, pero pues vale la pena. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme un me gusta y los espero aquí para la siguiente manualidad. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!